En 1741, un joven Euler de 34 años llegó a la ciudad prusiana de Königsberg, conocida hoy en día como Kaliningrado, Rusia, donde desarrolló su carrera como investigador durante 25 años. En aquella época, por la ciudad pasaba el río Pregolia, cuyas bifurcaciones dividían el terreno de la ciudad en cuatro regiones, una de ellas una isla que quedaba en el medio. Estas cuatro regiones estaban conectadas por un total de siete puentes. A modo de entretenimiento, los matemáticos de la época se plantearon un juego, encontrar una ruta que permitiera recorrer la ciudad pasando una sola vez por todos los puentes y acabando el recorrido en el mismo punto donde se empezó. Hoy en día, la ciudad solo presenta cinco puentes, dos de los originales fueron destruidos durante la Segunda Guerra Mundial y otros dos fueron reemplazados por carreteras modernas. Pero este famoso problema fue resuelto por Euler y dio origen a la teoría de grafos, así como a dos términos dentro de esta teoría, camino euleriano y ciclo euleriano. Dado un grafo que se define a partir de un conjunto de nodos y un conjunto de aristas no dirigidas, un camino euleriano es todo recorrido que visita todos los nodos al menos una vez y todas las aristas una única vez. En este caso, el punto inicial y el final no tienen por qué ser el mismo, pero si añadimos esta condición, entonces tenemos un ciclo euleriano, que es precisamente lo que se pretendía encontrar en el problema de los puentes de Königsberg. El primer paso para abordar este problema consiste en reducir el mapa de la ciudad a un grafo, donde las islas son los nodos y los puentes aristas no dirigidas, es decir, que se pueden recorrer en ambas direcciones. Al número de aristas de un nodo se le llama grado. En este grafo todos los nodos tienen grado 3, excepto uno que tiene grado 5. Para encontrar una solución, euler recurrió en cierto modo a la ingeniería inversa, es decir, le dio la vuelta al planteamiento y se centró en encontrar las características que tendría que tener un grafo en el que sí fuera posible encontrar dicho recorrido. En un recorrido válido se podrían diferenciar tres tipos de nodos, un nodo inicial, un grupo de nodos intermedios y el nodo final. Sabemos que los nodos centrales pueden ser visitados más de una vez, pero ninguno de ellos es un nodo final, por lo que cada vez que se entre en uno de ellos habrá que salir. Y así fue como se determinó que los nodos intermedios necesariamente habrían de tener un número par de aristas. A los nodos inicial y final, en cambio, les pasa lo contrario. Está permitido volver a pasar por ellos en mitad del recorrido, entrando y saliendo, así que esto seguiría gastando un número par de aristas. Pero siempre seguirían estando ahí el primer y el último paso, y por eso estos nodos deberán tener un número impar de aristas. Aunque esto no era exactamente lo que se buscaba con los puentes de Konigsberg, pues estas condiciones son las necesarias para encontrar no un ciclo, sino un camino euleriano. Que todos los nodos excepto 2 tengan un número par de aristas, y que los nodos con un número impar de aristas sean necesariamente el punto de partida y el punto final. Para encontrar un ciclo es necesario que, en primera instancia, exista un camino y que el punto inicial y final sean el mismo. Por tanto, dicho nodo debe tener en total las aristas del inicial y las del final, es decir, la suma de dos números impares de aristas, lo que resulta también en un número par. Así que la conclusión es que, para que un grafo pueda presentar un ciclo euleriano, todos los nodos deben tener grado par. Si alguien se ha preguntado qué pasaría si solo un nodo tuviese un número impar de aristas, la respuesta es que esto es imposible. Si tomamos la suma de los grados de todos los nodos, esta cifra coincide con el doble del número total de aristas, porque cada una de ellas se toma en cuenta en los dos nodos que conecta, es decir, que se cuenta dos veces. Si la suma de todos los grados es un número par, es imposible que solo uno de los sumandos sea un número impar. Así que o todos son pares o hay una cantidad par de impares. Una vez se hubo determinado que la condición de la paridad en las aristas era necesaria, Euler lo tuvo claro. La solución al problema de los puentes de Königsberg es que no había solución. Dada la estructura del grafo, es matemáticamente imposible encontrar una ruta que recorra las cuatro regiones y pase una única vez por todos los puentes, pues todos los nodos tienen un número impar de aristas. Eliminando solo un puente, la ciudad podría contener un camino, pero para tener un ciclo habría que eliminar al menos dos. Para poder resolver este problema, Euler tuvo que abrir su mente para dejar de centrarse en las medidas de los sistemas, que es lo que comúnmente se hacía, para estudiar en su lugar su estructura intrínseca. Él llamaba a esta nueva forma de ver las cosas geometrian situs, y es el término que hoy en día se usa para referirnos a la topología, un campo muy importante en la actualidad, que además permitió desarrollar una teoría de grafos mucho más completa, que incluye además en la subárea llamada coloración de grafos el problema de los cuatro colores. Pero ese tema lo dejamos para otro día.